...con un caliche de piconazo, yo... Es decir, ¿por qué digo caliche de piconazo? No por ti, sino por el tema. ¡Alguien no cae la mosca! Ya, bueno, entonces debe ser fácil de responder, adelante. Esta persona que tú has mencionado es un delincuente, donde el Estado venezolano actuó con distintas pruebas que no tengo yo la mano, porque no es actuación mía como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Tú he destituido de su cargo y ahora, bueno, ya lo han explicado suficientemente los voceros de la Revolución y del Estado. Tú no ves que todo el que en Venezuela es destituido o es condenado por hechos delictivos graves, en este caso una cosa muy grave, de una vez empieza a decir, no, ese Chávez me puso aquí, Chávez me llamaba, Chávez yo almorcé con Chávez. Ustedes no se acuerdan del gordo de la maleta. El gordo de la maleta que lo agarró por allá en Buenos Aires, recuerdo que dijo por allá que él había almorzado con Chávez el día anterior en Miraflores. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Águila no caza mosca. Lamento que haya salido tú con ese caliche. Muchas gracias, Andreina. ¡Gracias! ¡Gracias!